Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el análisis de la ROM Cherry OS para el POCO F3 Es una versión Android 12 Es una ROM Repack, lo que quiere decir que su instalación es mucho más sencilla De lo que venimos viendo en el canal Y se puede pasar de una forma muy rápida de una AOSP a otra ROM Sin necesidad de tantas historias como el DFE y demás Sino que la misma ROM, el mismo Repack, lo hace todo Lo único que tienes que hacer tú es un Format Data Pero esto ya lo veremos más adelante cuando os enseñe cómo se instala Bien, decir que es una ROM bastante limpia, bastante rápida De hecho yo he ido de Cherry OS a Derphebs ROM He estado probándola durante varias semanas porque empecé a trabajar Necesitaba el terminal como GPS Y me ha venido bien para saber también el tema de la batería Cuánto duraba y demás, que ahora veremos en este análisis Bien, ¿qué tiene esta ROM? La ROM la he probado durante un mes y medio Creo que junto a la Derphebs Es la ROM que más tiempo he tenido para un análisis Ya que necesitaba un segundo teléfono como digo Ya que encontré trabajo y bueno, lo usaba como GPS Durante el horario de 8 horas Y me ha venido pues eso, ¿no? Fenomenal para conocer el consumo de batería La ROM visualmente no es nada que no hayamos visto ya en otra ROM AOSP Sí que es verdad que bueno, trae el añadido De que tiene estas formas nuevas con Android 12, ¿vale? Está muy bien, está muy limpio Y lo que hace es olvidarte un poco también de la ROM MIUI Sí, la veas como muy sosilla siempre en las AOSP en cuanto a diseño A mí me gusta, ojo He probado muchísimas y siempre he notado que le faltaba como un poquito De personalización en ese sentido Pero a gustos colores Sé que hay gente que prefiere tenerlo normal O sea, como antes, sin tantos añadidos Y a mí en ese sentido me gusta tal y como lo estoy viendo O sea, está bastante bien Voy a desactivar el tema oscuro para que lo veáis también así ¿Vale? Es distinto, a mí me gusta Y bueno Bien, decir que esta ROM Es, ya os digo, es muy fácil su instalación No tiene ninguna complicación Lo que más me ha gustado pues es que A comparación de la ROM Stock La de MIUI que trae un 80% de morraya Esta trae un 2%, un 3% Todo dependerá si te gusta el ecosistema de Google ¿Vale? Hay aplicaciones que por ejemplo No uses Como por ejemplo Hay gente que no usa Google Fotos O el archivo de Google Y alguna El calendario A lo mejor tampoco le gusta Que a mí tampoco me gusta Porque es un poco sosillo y tal El dialer Y bueno Pero que sepáis que es un ROM que viene muy básica Tal y como lo estáis viendo Salvo quitando la aplicación de tapo Que lo utilizo para la cámara de los niños El resto es lo que viene Viene muy básica en ese sentido En cuanto a aplicaciones Trae un menú personalizado propio Que es este que está aquí Donde sus opciones Aunque aquí la veáis en español La mitad Vienen en inglés Y suele pasar esto también Como te metes en un menú Pues se te da la pantalla de bloqueo ¿Vale? Pero está todo en inglés Es una cosa que Es un punto negativo Si no tienes mucha idea de inglés Aunque bueno La mitad de las cosas A mí Y seguramente a otros usuarios Ya nos va sonando De ser siempre los mismos términos A la hora de hablar De según qué cosa Vibrate obtuse Vibración al tocar y demás O sea es muy fácil Pero que sepas que Si no tienes ni idea de inglés Te vas a tener que poner ahí A traducir Según qué cosas ¿Vale? Pero bueno No es nada preocupante Pero para mí sería un punto negativo Y que se podía traducir ya a día de hoy Bien ¿Qué tal su rendimiento? Lo he probado con juegos Como el Call of Duty Mobile O el PlayerUnknown Que en este caso Se ha vuelto Free2Play Lo digo por si Tenéis otras plataformas Si queréis probarlo Pues a partir de esta semana Ya era Free2Play En todas las plataformas Lo he estado utilizando No he notado ningún cuelgue Ni lagueos Ni sobrecalentamientos Ni nada por el estilo Lo que sí Al ser una ROM modificada No he podido utilizar el Fortnite Me lo he bajado desde la Epic Games Store Y nada Me entraba en partida Pero me decía Que estaba utilizando trampas O una VPN Y me echaba directamente Lo cual entenderá Que la ROM Al ser modificada Pues piensa que voy a hacer algo en el juego Así que En los demás juegos No he tenido problema Pero en Fortnite Sí Vamos a ir al apartado de cámara Que incluye La cámara es Fea No Lo siguiente Odio esta cámara Con toda mi alma O sea No tiene apenas opciones Es una cámara muy básica Es la llamada Android Camera 2 A mi no me gusta A mi parecer Es una de las peores Que puede traer una ROM Y digo esto Porque no tiene apenas Ninguna opción Lo que hace que la instalación De la Gcam Sea sí o sí necesaria Recuerdo que se puede instalar La Gcam Sin necesidad de ser usuario Roots Directamente vais Al grupo de Telegram Donde ponéis Gcam Poco F3 Y ahí vais a encontrar Tanto la Gcam La última Con sus archivos XML Que lo que hace es Tener unos perfiles Ya predeterminados Y tú simplemente A golpe de dos clips Vas cambiando de modo Y según la situación Pues utilizas Una cosa u otra Así que lo recomiendo Al 100% No me gusta nada Cero La cámara No voy a entrar mucho En detalle Pero es que es muy fea ¿Qué tal el tema De la conectividad? Bien No he tenido ningún tipo De problema Ni con Wi-Fi Ni alcance Ni 4G Sin rastros de problema En cuanto a la conexión Bluetooth He usado en dos coches Distintos Dos marcas distintas Android Auto Y perfecto Y he hecho pagos por NFC En tiendas Y sin problemas Así que en ese sentido Muy bien ¿Qué tal la batería? Pues bien He estado probando la batería Como digo Porque he estado trabajando De repartidor y demás Y he necesitado el terminal Como GPS Lo cual le he podido dar Muchísima más caña En ese sentido Pero claro Mis consumos no pueden ser Seguramente Los tuyos Porque a lo mejor Tú utilizas más aplicaciones Que yo Entonces Esos consumos A lo mejor para ti No son los mismos Por así decirlo En estos meses Que he estado trabajando El uso que he tenido Ha sido YouTube Cámara de vigilancia Por los niños En red wifi GPS Redes sociales Y poco más ¿Vale? Con datos GPS Y redes sociales ¿Vale? Entre turno y turno Y demás Y todo el día con el GPS Me ha dado 6 horas de pantalla De las 8 de la mañana Que he empezado a trabajar Hasta las 7 de la tarde A turno mañana y tarde Así que está bastante bien Y después Eso me sobraba Un poco de batería No recuerdo cuánto Pero me Me sobraba En torno Un 30% 35% O sea está muy bien Y con wifi YouTube Cámara de vigilancia Redes sociales 8 y media de pantalla Lo que viene siendo Pues lo normal En toda la ROM Que voy probando No he notado Ni más Ni menos Es un consumo medio Por lo menos Con mi batería Esto como digo Influye mucho En qué aplicaciones Utilizas El brillo La sincronización activada YouTube La salud real De tu dispositivo De la batería No es lo mismo Que mi batería Está al 100% de salud Porque haya tenido Unos buenos ciclos A la tuya Que a lo mejor No ha tenido buenos ciclos Y la vida útil Está por un 85% Entonces no puede ser Exactamente igual Pero yo digo Lo que a mí Me ha parecido Estar raro en ese sentido Y bueno Ya os digo Que a mí me ha gustado muchísimo Ya os digo Va a ser una OSP El añadido de traer El tema de la personalización Está bastante bien Todo correcto No he notado nada Nada del otro mundo Tampoco hay unos añadidos Que tú digas Buala Instalo por estos añadidos No Es una OSP sin más Con Android 12 Y un menú Que bueno Si te pones a trastear Pues seguramente Encontrarás alguna opción Que en otra OSP Que no traiga nada Pues necesitabas Y aquí la tienes ¿Vale? Sería imposible Y sería el vídeo muy largo Entrar en todos los menús Pero bueno Tiene barra de estado Ajustes rápidos Temas Botones Animaciones Bloqueo de pantalla Menú de energía Para que salga el menú rápido Del TWRP Notificaciones Miceláneos Que se nos un conjunto de todo Y sobre Que es donde están Los desarrolladores Y demás ¿Qué tiene de bueno Y qué tiene de malo? Vamos a empezar por lo bueno Es una ROM que enamora Por su sencillez Y su rapidez Haciéndola muy similar A un pixel Con el añadido Ahora de Android 12 Pues oye Tener esa personalización Extra Personalización En cuanto a una ROM OSP tradicional Trae ese menú Que estáis viendo ¿Vale? Que donde podemos Toquetear cositas Y decir Aquí no porque tenemos Por ejemplo El notch en medio Bueno Imaginaros que no Tuviésemos notch Oye Para mí el reloj no me gusta Aquí Me gusta en medio Etcétera Trae cositas ¿Vale? Para poder ir cambiando Y juguetear un poco Con las opciones Tiene buenos consumos De batería A mí me ha gustado La verdad Y de hecho Aquí sigue Y sigo usándolo Para el día a día Es muy fluida En cuanto a juegos No he visto absolutamente Nada Ningún tipo de problema Ni nada No se calienta Absolutamente nada La ROM O sea El terminar con esta ROM Y es muy fácil De instalar Si la utilizas Vía repack Que tenéis el repack En el grupo Del Poco F3 Que hice Y ahí la vais a encontrar Que hay unos convenios Estupendos Que seguro Os pasan el repack Y es muy fácil Lo malo El menú de opciones Evidentemente Que aunque esté aquí En español Dentro de las opciones Están en inglés Que eso Puede chocar a priori La aplicación de cámara Que ya os digo yo Que es la peor Y quizás alguna aplicación De Google Que tú digas Oye pues no utilizo Y tal Pero bueno En ese sentido Eso es lo bueno Y lo malo Que yo puedo sacar De esta ROM Conclusión La recomiendo Si Si no te importan Esos puntos negativos ¿Vale? Que bueno Tampoco es que sean Unos puntos negativos Enormes Porque las menú de opciones Propias Si sabes inglés Pues sin problema O si más o menos Conocen los términos Después la aplicación de cámara La sustituyes por la Gcam Y las aplicaciones de Google Se pueden instalar Haciendo root y demás Y poner otra alternativa De la tienda ¿Vale? Entonces No es que sean Unos puntos negativos Para no instalarla Pero que sepáis Que es lo malo Que yo vería Si fuese un usuario medio Y la pusiese Así que este es mi análisis De la ROM Cherry OS Que la verdad Que está A mi me ha gustado La verdad Y yo Ya sabéis que soy más Un poco de De ROM Y cosas de esas ¿Vale? Pero está muy bien La verdad Me ha gustado mucho La sencilla que tiene La rapidez No he visto nada De otro mundo La huella perfectamente El desbloqueo Y tal Muy bien Así que estoy muy contento Y no he tenido Ningún tipo de problemas He estado Usándolo Ya os digo Bastantes días Y puedo decir A ciencia cierta Que es una de las mejores Sencillas AOSP Que he visto Y recomiendo Su instalación Y bueno Que la probéis vosotros Y saquéis vuestras Buenas conclusiones Así que nada Esta vez Es una guía más rápida Más cortita Que sé que muchas veces Me he lio tanto Y bueno Simplemente eso Dejadme en los comentarios Que estáis utilizando O cual queréis Que utilice O analice O suba la instalación Si la tenéis O lo habéis probado Que os parece Y bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver